En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras La vida pasa tan lento, cuando tú estás aquí Sorry, soy medio lento Mami, puedes decir que yo quiero estar junto a ti Tú y yo, best relationship, viajando por todo el país Somos felices, es porque sí, sí Quiere, me llama, contesto en la noche y le caigo ahí Y nos vamos perdidos como un par de locos En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras Quiero verte de enero a diciembre Tú serás mi once para siempre Grábalo en tu mente y remember No me olvides o borra casete Tenemos algo que nadie puede tener Amor puro sin sed, eso me sabe bien Y si un día me pierdo, me guiaré por tu voz Fiel a tus recuerdos Porque esto es de dos Solamente de dos En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras En donde seas, si me texteas Soy tu odisea, cuando tú quieras Soy tu odisea, cuando tú quieras Soy tu odisea, cuando tú quieras Soy tu odisea, cuando tú quieras